Me pediste que no, no te hiciera sufrir Porque tu pecho estaba muy herido es decir Me pediste que no, no te hiciera llorar Pero tu alma y mi alma traían un karma que habría que pagar Y he pedido perdón por enésima vez Y lo pido de veras, con el alma al revés Me prometo ya no, ya no hacerte llorar Pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar Hay amores malditos, hay malditos amores Que le heredan al alma, más espinas que flores Hay amores malditos, que la dicha prohíbe Y a miradas y besos para matar, reviver Te he pedido perdón por enésima vez Y lo pido de veras, con el alma al revés Me prometo ya no, ya no hacerte llorar Pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar Hay amores malditos, hay malditos amores Que le heredan al alma, que la dicha prohíbe Y a miradas y besos para matar, reviver Hay amores malditos, hay malditos amores Que le heredan al alma, que la dicha prohíbe Hay amores malditos, que la dicha prohíbe Y a miradas y besos para matar, reviver ¡Oh yeah!